La importancia radica en la capacidad que posee para mejorar la calidad de vida de quienes tienen acceso a ella. Impulsa la innovación, fortalece la conectividad y permite abordar desafíos críticos en diversos campos. Me refiero a la tecnología, el camino del progreso, y de eso lo haremos hoy. Bienvenidos al podcast El Rugido del León. El Rugido del León